La segunda película de Fantastic Beasts reúne la historia de Newt Scamander y su viejo profesor Albus Dumbledore. En todo momento, los fans pueden encontrar una tonelada de secretos escondidos por toda la película, que sólo los verdaderos aficionados de Harry Potter están preparados para descubrir. Saca tu varita y prepara tu hechizo anti-spoiler. Aquí están los pequeños detalles que te perdiste en Animales Fantásticos, los Crímenes de Grindelwald. En la película hay mucho que desempacar sobre la relación entre el villano principal y su opuesto, Albus Dumbledore. La visita de Dumbledore al Espejo de Oesed ayuda a revelar algunos de los puntos principales. En él, ve a su yo más joven haciendo un pacto de sangre con el niño con el que dice que estaba más cerca que hermanos. Eso no sólo hace referencia a una escena similar de Harry Potter y la Piedra Filosofal cuando el joven mago ve una imagen feliz de sus padres, sino que también gana, sutilmente, un poco más de nostalgia de la serie original gracias a quienes vemos en ella. Los actores Toby Regboe y Jamie Campbell Bower repiten sus papeles como Dumbledore y Grindelwald en Animales Fantásticos 2, después de haber hecho estos personajes en Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1. Considerando lo pequeño que era su tiempo en pantalla en la serie original, podrían haber sido reemplazados fácilmente, pero verlos regresar en estos roles cierra muy bien la brecha entre las películas. Las nuevas tomas de un Hogwarts sin restricciones probablemente sirvieron para una vista muy bienvenida para los fans de Harry Potter que se sintieron mal con la destrucción de cada artefacto en La Segunda Guerra Mágica en Reliquias de la Muerte Parte 2. El puente se muestra intacto, el Gran Salón está perfectamente iluminado por velas flotantes, y por supuesto, la oficina de Dumbledore todavía está llena con muchas de sus intrigantes herramientas. Las escenas que involucraron al joven Dumbledore también incluyeron algunas menciones de nombres que sonarán familiares para los fans. Primero, hay instrucciones para que los estudiantes vayan con la profesora McGonagall, a quien todos conocemos y amamos de la saga original. Luego está el estudiante MacLagan, quien debe ser el antepasado de este estudiante de Gryffindor de la serie original, Cormac MacLagan. La película también nos sorprendió cuando reveló que Nagini no fue siempre la compañera Serpiente del Señor Oscuro. En realidad, antes era una persona con la maldición de Maledictus, lo que significaba que ella cambió de forma a Serpiente, y un día, ya no pudo volver a cambiar. Hay una teoría que dice que podría llegar a ser la verdadera madre de Tom Fero. Ciertamente ayudaría a explicar esa lealtad que ella desarrolla para el personaje más adelante, sin mencionar sus eventuales rasgos de Serpiente y su don con la lengua Parcel. Especialmente si ella, por ejemplo, fuera a concebir a Voldemort con Credence. Por otro lado, los libros y las películas ya establecieron la filiación de Riddle, por lo que si las películas de Animales Fantásticos deciden ir en una dirección diferente, tendrán muchas cosas que explicar. Es posible que los fans solo hayan conocido a Nicolas Flamel de la saga original de Harry Potter. Sin embargo, Animales Fantásticos 2 nos da una visión más completa del personaje en su forma decrépita y arrugada, así como también una vista rápida de la elusiva Piedra Filosofal en la casa de Flamel. Pero a diferencia de la mayoría de los personajes de Rowling, Flamel fue una persona real, y se rumoreaba que había usado la alquimia para convertirse en inmortal. El final de Animales Fantásticos Los Crímenes de Grindelwald presenta un gran giro, donde finalmente aprendemos sobre la historia familiar de Credence. Después de escapar por poco una captura en la primera película, se pasa a esta película tratando de rastrear la identidad de sus verdaderos padres y averiguar por qué decidieron dejarlo al cuidado de una mujer horrible como Mary Lou Barebone. Al final descubre que en realidad no es el hermano perdido de Little Strange como esperaba, sino que en realidad se llamaba Aurelius Dumbledore, y que Albus Dumbledore está tratando de destruirlo, según Grindelwald. Si hay algo que estas historias del mundo mágico aman es el drama familiar, y la revelación de que Credence podría estar relacionado con Dumbledore es lo mejor. Probablemente los fans de la franquicia están estudiando detenidamente sus libros para ver si pueden descubrir dónde encaja esta nueva información en el universo de Harry Potter en constante expansión. Y si tan solo escuchar a los actores decir el nombre Dumbledore con tanta seriedad no sonara tan... Ridiculous! Ridiculous!